¿Cómo se hace un calificativo directo en contra del requerimiento fiscal presentado contra el director de Inves H? Que esos requerimientos fiscales por 101 mil empiras es un churro, eso es un absurdo jurídico en contra de los intereses sagrados de la sociedad hondureña. A usted no lo convence, al pueblo hondureño no lo convence, este dinero debe recuperarse, los hospitales nunca han funcionado. Vemos cuánto tiempo ha transcurrido y esos hospitales no están operando, eso es, consideramos que una negligencia manifiesta por parte de los funcionarios del Estado en el manejo de una crisis sanitaria. Ahora abogado, ¿qué debe hacerse contra Marcos Bográn? Porque hasta ahora se le ha señalado por otro tipo de delitos, no por el dinero que se iba a utilizar para la pandemia. ¿Por qué determinamos que al señor Marcos Bográn no se le ha presentado un requerimiento fiscal en relación con los hospitales móviles? Porque estos hospitales móviles han llegado de forma parcial, estos hospitales móviles deben de ser inspeccionados por el Ministerio Público. Se debe determinar su avalúo, se debe determinar sus especificaciones, tanto en cantidad, calidad y que coincidan ese equipo con lo pactado en el contrato de la compra de venta directa. Ahora abogado, ¿y cómo hacer para recuperar toda esta plata? Estamos hablando de más de 48 millones de dólares. Si vemos que con ese dinero, perfectamente, si tuvieran un poquito de cerebro, hubieran mandado a hacer un hospital para esta crisis sanitaria. Y invirtiendo en mano de obra hondureña, pero no, era más importante el negocio para ellos. A su criterio, estas autoridades de INVEH, estamos hablando de los interventores, ¿se están prestando al juego del gobierno? Vemos que a los interventores se les ha habilitado, me imagino, fondos para gastos operativos o compromisos ya adquiridos. Que en su momento, pues, si no se cumplen, van a ser objeto de incluso acciones legales en contra de esta institución. Es decir, que posteriormente podrían ser procesados ellos porque no informaron bien al pueblo hondureño de este latrocinio que se ha dado en INVEH. A esta comisión de intervención, de forma directa, hay que decirle que no sean tapaderas, que destapen la pudrición que existe o existió en dicha institución.